Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Dirt 3 con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy R.A.R.I.C.R.S. en Mónaco por Nouveau. Cinco vueltas. Yo como siempre saliendo a mi ritmo. Bueno, estamos en la parte del puerto de Mónaco. No hace falta presentar este sitio, ¿no? Oh, sí. Sí que sabe bien este muro, ¿eh? Madre mía, no te he visto. No, se estaba saboreando el muro. Esta es una parte del circuito de Fórmula 1, que es lo que... Por eso decía que no hace falta presentarlo, el puerto. Hay parte que se pasa por el circuito de Fórmula 1 y hay parte que no. Corto el circuito, pero intenso, es de nuevo. Madre mía, dale, güey. No, si eres ese, yo flipo. Sí, sí, siempre le he girado a la derecha, a la gira a la gira. Tío, qué parguera que soy macho. Hostia. Bueno, son solo cinco vueltas, así que hay que ir a muerte. Las carreras estas, desde luego, cortas, pero intensas, ¿no? Acá no son así en Mónaco. Sí. Es normal que eres, tío, de verdad. Se te ha caído un trozo al suelo y me ha hecho... La puerta se me ha caído. Me ha desviado el coche, tío, esa mierda. O sea, es que he pisado algo, ¿sabes? Ha sido la de... me sobra. Ah, Dios, puerta. Qué idiota, tío. Tío, las trozos molan, ¿eh? Venga, jajaja. Tú fregas el día de ellos. Qué espectáculo, por Dios. Aquí hay un montón de piezas en la escena de esta colección. Son mías, ¿eh? ¿Ah, sí? La gran mayoría. Los dos a muerte, ¿eh? Bueno, y a ti me te machacan. No pasa. Voy en vuelo encima. Aparta la muerte. ¿Qué quieres la venganza de este circuito? ¿Ya le ha sido corto? Sí. La ha molado un montón, ¿no? Ahora sí que voy a tope. Ahí es nuestra cantidad. Bueno, lo tenemos que cargar. Bueno, quería comentar de mientras... Que sí, cuando son circuitos cortos, podemos aprovechar de hacer dos veces, ¿no? Eso nunca lo enseñamos en el vídeo, pero esos son los coches que cogemos. Rápido a muerte. Bueno, no sé si he cogido yo otro, pero da igual. Pero creo que yo cojo el Peugeot, si no me equivoco, y tú coges el Citroën, creo. Sí, yo he cogido otro antes. Sí, porque tú eres el de la izquierda del Citroën y el de la derecha del Peugeot. Estaba. Ah, no. Me sale otro E-modelo. Este es el que he cogido antes, y por eso me sale. Suerte que no he pasado bien, porque si no me reventabas. Yo que guardo la CPU, tío. Y cierro. Y tú no, ¿verdad? Te he hecho sitio, ¿eh? ¿Te ha gustado? Las carreteras mías, cabrones. Joder, como me ha derrapado ahí. Dios, rey, rey esa muerte. ¿Ha sido rozando la pared? No, me he reventado porque me he pasado. Me he frenado, se me han clavado las ruedas, y he dicho, pues nada. Ya que estoy, me he reviento del todo. Vale, ¿a esto lo hagan o qué? Si lo hagan a esto no ha sido normal, ¿verdad? Pero bueno, va bien. Nadie me pilla, tío. Dios, ¿cómo corres? Gracias. En serio, ese trompasio va a chulear, ¿no? Tío, no me empujes contra el muro. Yo he dejado el gas para no estamparme y ir empujando. Te has equivocado del juego, ¿eh? No, he fallado. Es que no. Estos rally cross no... 8 gol. Ya, te iba a reventar, pero... parece que no perder el tiempo. Vale. Perdón. Pues sin querer. Se me ha ido la ley que he dado al coche, ¿sabes? Y tu reventado ha sido, vamos, bestia. Pata, puto, lento. Espartacos. ¿No piensais que gane otra? No, ya gano, tranquilo. Joder, es un impacto tan rápido. No me lo puedo creer. Madre mía, qué espectáculo. Qué monger ha sido, tío. Me trago el trozo de la derecha. Ha sido brutal, ¿verdad? Lo tenías bastante fácil de agarrar y te estampas contra la derecha. Pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy con nuestra doble carrera en Mónaco, en Port Neuve. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ha ayudado muchísimo con el canal. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos próximos vídeos que subamos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.